Cuba hizo un llamado una vez más a poner fin al embargo comercial que Estados Unidos impuso en contra de la isla, asegurando que ambos países se beneficiarían de su eliminación. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo en conferencia de prensa que cada año en las Naciones Unidas se emite una resolución de condena al embargo a través de una votación. Rodríguez aseguró que bajo la presidencia de Barack Obama, en muchas ocasiones se ha analizado la posibilidad de retirar el embargo a la isla, pero al mismo tiempo se ha incrementado. El presidente Obama había prometido lo que él llamó una mirada nueva sobre Cuba, y más había prometido a América Latina y el Caribe una política constructiva de socios paritarios de construcción de una relación diferente en un momento de terrible aislamiento de los Estados Unidos que heredaba el presidente Obama del presidente Bush. En el tema de América Latina, en el tema de Cuba, como en otros temas, ha habido un abismo entre las palabras del presidente Obama y los hechos, los actos. De manera que reitero que bajo el gobierno de Obama el bloqueo se ha endurecido y se han aplicado incluso medidas adicionales, especialmente en el sector financiero. Dijo que el levantamiento del embargo, impuesto desde 1962, daría al líder de Estados Unidos la oportunidad de dejar huella en la historia al poner fin a una política que, de acuerdo con especialistas, ha dejado más de 100 mil millones de dólares en daños a la isla. Todo presidente norteamericano tendría la oportunidad de hacer un cambio histórico, de dejar un legado con su nombre, realizar una transformación de un hecho que ha durado más de cinco décadas. Pasaría la historia como el hombre que rectificó una política que ha fracasado, una política fallida, una política enferma, una política cruel. Habrá que esperar el resultado de las elecciones. Durante el 2011, en las Naciones Unidas, 186 países votaron a favor de la derogación del embargo y solo Estados Unidos e Israel votaron en contra. Cabe destacar que la política de Estados Unidos hacia Cuba prohíbe a las empresas estadounidenses hacer negocios con la isla y también restringe los viajes de ese país a territorio cubano. Con imágenes de Reuters, El Economista TV